Para este ministerio, el arte es un modo de conocimiento. Nosotros hemos organizado la coordinación desde el 2008, hemos puesto ahí en valor, no era que antes no hubiera actividades relacionadas con la educación artística en este ministerio, pero fuimos también pagando deudas a lo largo de estos años. Era un espacio ausente, un espacio que había tenido algún lugar en el ministerio, se había descontinuado como tantas otras cosas y a nosotros nos parecía que había que volver a ponerlo en un lugar importante. Nosotros pensamos que lo que piensan ustedes y aprendemos de todos los que hacen educación artística, que el arte es un modo de conocimiento, no es un adorno, no es un conocimiento subalterno a otros, no es que hay conocimiento de primera categoría y otros conocimientos menores, que es muy importante, que conlleva, fue dicho acá por los compañeros, que tiene relación con lo social, con lo ético, con lo político, con lo económico, que hay todo un aspecto que está tomando cuerpo en la Argentina de las industrias culturales, pero también el arte como conocimiento y la educación artística. Y para los jóvenes, junto con el deporte y otras expresiones, una invitación muy importante en esta época para relacionarse con la escuela secundaria. Para nosotros es un momento de mucha celebración, un momento de mucho orgullo de sentir este acompañamiento desde las autoridades nacionales para estos procesos que estamos llevando adelante en Tucumán, desde el área de educación artística. Para nosotros este equipamiento realmente nos ayuda a avanzar muchísimo sobre los procesos de inclusión de los jóvenes. Esto nuevo que nos llega sumándose a la construcción que se viene haciendo desde la Coordinación Nacional de Educación Artística, nos vuelve a esperanzar para volver a pensar una escuela que integre, que incluya, y desde la educación artística. No.